Yo soy MTBGY, no soy ningún pro, soy solo yo, y lo que hago es filmar a la gente, filmar a los grupos y filmar las salidas de las personas, para que otras personas que no conocen ni el trillo, ni la ruta, ni otros grupos, nos incluyamos todos. En la zona urbana principalmente, yo que ruedo a veces urbano, es el tema de áreas donde uno puede pedalear, no hay una señalética efectiva, y bueno, uno aunque trate de cuidarse poniéndose a su lado derecho lo más pegado posible, siempre está el bendito carro que se te cruza. La masa crítica es un tema de poder enterarnos todo lo que está pasando, o sea, enterarnos todos de que hay mucha gente haciendo ciclismo, enterarnos todos de que no estás solo en la calle, sino que hay una gran variedad de grupos, una gran variedad de personas que también aman lo mismo que a ti. Entonces, la masa crítica es eso, incluirnos todos para poder hacer algo a pro de todos los que hacemos ciclismo. Más integración entre todos los que queremos hacer bicicleta y sacar adelante el ciclismo en sí, para familias, para niños, personas que empezamos a pedalear y que no sabemos dónde, con quién, con qué. Entonces, aparte de eso también hay una aplicación llamada Stamp App. Esta aplicación Stamp, que la puedes encontrar para iOS o para Android, la puedes descargar y enterarte de las salidas que existan ahora en el país. Vengan a la masa crítica, la pasamos sumamente bien, conoces otros ciclistas, conoces otros grupos y te vas a poder integrar con todos. O sea, la pasamos la plena que muy, muy bien.